RECONOZO Lo siento, todo esto es solo para los pasajeros de primera clase. Solo quiero ir a la mano. Tenía que utilizar el viaje. Ya lo ha oído bien. No debería de hacer esto. Solo ir a la mano. Este es para ellos. De acuerdo. Y aunque. La general. Solo un minuto para saltar. No pienso hacerlo. Esto es un secuestro. Secuestro aéreo para ser más exactos. Póngase en paracaídas. No. Matos, déjenme ir. Suétenme. De acuerdo. De acuerdo. No. Subtitulado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Puede hacerlo? Ahí son boletos, con boletos. ¡Vamos!